Buenos días, bienvenido, bienvenido señor presidente, embajador, secretario, todas las autoridades. Muchas gracias, esto es Bicontinentar, es una fábrica de calzado deportivo de alta tecnología, junto con nuestro equipo de trabajo estamos muy contentos de recibirlos, simplemente queríamos compartirle un poco nuestra historia. Esta fábrica que se desarrolló en el año 2007, fue una fábrica que se instaló en el país en un contexto específico, era un país de superávit gemelos, de crecimiento del PBI, donde la industria tenía un lugar que se expandía y generaba un círculo virtuoso, allí por el año 2015 tuvimos nuestra mejor performance, el año 2016 fue el momento en el cual tuvimos también la mayor productividad, porque los pedidos se calzaron el año anterior, en ese momento logramos recuperar la inversión con altísimas tasas de rentabilidad que beneficiaban a nuestra empresa y también a nuestros clientes, y allí por el año 2018 nos quedamos sin pedidos porque habían cambiado el marco de oportunidades para el desarrollo de nuestro negocio. Tuvimos que cerrar, eso es lo que nosotros llamamos el darwinismo industrial, nos quedamos fuera del mercado, pero acá está la industria liviana, nosotros el calzado es la industria liviana, y en un país que quiere ser una potencia industrial, que quiere desarrollarse industrialmente, un país que quiere producir y exportar satélites, sin zapatillas no hay satélites. Así que estamos hoy muy contentos de poder retomar nuestras operaciones industriales, estamos contentos también de poder darles la oportunidad a nuestra gente, la gente quiere trabajar, cargamos nuestro portal en el mes de mayo para que la gente cargue su currículum y en 3 días tuvimos 5.000 postulaciones, hoy están trabajando los primeros 100 operarios, esperamos tener 300 para final de este año y duplicar el plantel para el año próximo. Nuestros clientes están aquí, nuestros trabajadores, está el Estado, están los gremios, está el sistema financiero, están absolutamente todos los condimentos para el desarrollo. Nuestra planta se llama Bicontinental, como nuestro país que es bicontinental, así que hoy estamos acá simplemente celebrando un nuevo comienzo. Bienvenido. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores. Esta es una industria que además emplea a muchas mujeres y eso me pone muy contento, porque tenemos un problema que debemos resolver, que es mejorar el empleo de las mujeres. Y muy contento también por la historia de la empresa, no por la historia, sino por el reabrir, por este renacer de la empresa. Lo que ha vivido esta empresa no es ni más ni menos lo que ha vivido la industria argentina entre el 2016 y el 2019, ni más ni menos. Una Argentina que abrió importaciones indiscriminadamente y definitivamente privó a los que invertían para producir en la Argentina de la posibilidad de seguir haciéndolo. Y el resultado fue el que vivió esta empresa. Su cierre, despidos, mucha gente que se quedó en la calle. Yo me acuerdo cuando veía a los operarios recorrer los canales de televisión advirtiendo lo que estaba pasando en esta empresa. Y para mí es una enorme alegría que la empresa haya vuelto a abrir, que la empresa hoy ya tenga 100 empleados y que esté pensando a partir de empezar a producir una marca tan prestigiosa como Penalty, que es una empresa brasilera, una empresa global objetivamente, y que vuelva a pensar a producir en Argentina, para mí es una enorme satisfacción, es una gran alegría, porque en verdad, recordaba el otro día en Berazategui, para nosotros, la industria es el motor del desarrollo de la Argentina. Porque cuando hay un empresario que arriesgue e invierte, necesariamente tiene que asociarse al trabajo. Y así se genera algo muy virtuoso, que es inversión, trabajo, producción y desarrollo. La verdad es que lo que más deseamos nosotros es ese desarrollo industrial, porque así se desarrollan las sociedades. Cuando una industria se radica, como esta en Chivilcoy, da trabajo a 100 familias de Chivilcoy, y cuando este número aumenta, hay más familias de Chivilcoy que tienen donde arraigarse y seguir pensando en su futuro en el mismo lugar donde han nacido y donde viven. Y por eso para nosotros es tan importante la industria. Toda la discusión que días atrás se dio sobre dónde festejábamos el Día de Industria, eso no es importante. Nosotros celebramos la industria día a día. Todos los días celebramos que la industria exista. Y todos los días nos ponemos al lado de los empresarios que invierten y de los trabajadores. Estamos en un tiempo, estamos en el siglo XXI. La Argentina necesita pensar en dar trabajo, en crear y dar trabajo. No hay otro modo, lo hablaba recién con el Secretario General del Gremio, con el amigo Amicone que está acá. No hay otra forma de lograr la superación personal que no sea trabajando. El trabajo es lo que más dignifica a un ser humano. Poder tener un lugar donde encontrar cómo llevar adelante el sustento diario propio y el de su familia. Nosotros tenemos que ir pasando de esta Argentina de planes que nos han dejado a una Argentina de trabajo. Y el modo es este. Con empresarios que invierten, con empresarios que apuestan, con inversarios que saben cómo desarrollar una industria y con estos trabajadores y trabajadoras que me llenan de satisfacción y que quiero verlos trabajar mucho y los quiero ver crecer en sus vidas y los quiero ver desarrollarse y que puedan hacerlo en este querido Chivilcoy que tanto queremos, Scott y yo, todos queremos tanto. Entonces, una enorme felicidad de estar aquí con ustedes, una enorme felicidad de ver a esta empresa volver a trabajar. Gracias por los obsequios, gracias por esos guantes de arquero con mi nombre. Yo les cedo la licencia, pueden venderla sin pagarme el royalty. No, de verdad los agradezco mucho. Han sido muy generosos y quiero que terminemos estas breves palabras aplaudiendo muy, muy fuerte a una industria argentina que da trabajo a los argentinos. Gracias a todos y todas y los felicito desde el alma. Gracias, muchas gracias.